En Cajamarca cantan o no cantan ¡Así! ¡Así! ¡Eso! ¡Eso! ¿Dónde están los cervecitos arriba? ¡Epa! ¡Eso! ¡Quiero escucharlos cantar a los Cajamarquinos! ¡Vamos a cantar fuerte! ¡Viva, no va! ¡Nada! ¡Qué suerte! ¡Si tú ya no estás anhelado! ¡Viva! ¡No se escucha! ¡Qué suerte! ¡Viva, no va! ¡Qué suerte! ¡Y digamos! ¡Más fuerte! ¡Si tú ya no estás anhelado! ¡Viva! ¡Eso! 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 Tu madre celosa, tu madre celosa te hará casar con vos ¿Cómo dice? ¡Eso! Tu padre celosa, ¿cómo dice? Tu madre celosa Tu madre celosa, tu madre celosa, tu madre celosa! ¡Eso! ¡Las cervecitas arriba! ¡Eso! 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 Sala de las mujeres, sala de las mujeres Una vueltecita, vueltecita Vueltecita, vueltecita Eso Eso ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¡Vuelva! ¡Eh! ¡Branos arriba! ¡Eh! ¡Eso! ¿Qué está la mancha más alérgica? ¡La mancha más arriba! Quiero ver a la mancha más alegre con las manos arriba ¿Dónde están las mujeres? No se escucha el grito de las mujeres de mi querido Galil, vamos a ver ¿Dónde están las mujeres, chicas solteras? ¡Un grito! ¡Se cansaron, querida! ¿Dónde están los hombres solteros? ¡Un grito! Pobrecis mujeres con las manos arriba Pobrecis mujeres con las manos arriba ¡Pobrecis mujeres con las manos arriba! ¡Yo sé lo que andamos! ¡Vamos, patiando fuerte! ¡Fuentecita, fuentecita! ¡Fuentecita, fuentecita! ¡Fuentecita! ¡Yo sé lo que andamos! ¡A ver, a ver! ¡Eso! ¡Y arriba! ¡Los brazos sonrisa! ¡Cómo dices! ¡Yo sé lo que andamos! ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Y arriba no a darle nada! ¡Si tú ya no estás a que lado! ¡Amor mío! ¡Cómo dice! ¡Ya sé lo que andamos! ¡Si me llené! ¡Ahora! El cielo y el sol iremos para siempre. Como dice, tu padre es el oso, y tu padre es el oso, y harán cantar contigo. ¡Más fuerte, chino, más fuerte! Tu padre es el oso, y tu padre es el oso, y harán cantar contigo. ¡Mamaditos arriba! ¡Los tres! ¡Ey! ¡Eso! ¿Dónde está la mancha más alante? ¡Con la mancha arriba, con la mancha arriba! ¡Fuentecina, fuentecina! ¡Fuentecina! ¡Fuentecina mamita! ¡Eso! ¡Y el sol! ¡Siente la mancha más alante! ¡Los tres! ¡Los tres! ¡Los tres! ¡Los tres! ¡Los tres! ¡Los tres! ¿Dónde está la mancha más alante, señores? ¡Los tres! 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 ¡ Zapatito, 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 zapatito. Zapatito, 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 zapatito. ¡Aquí! Zapatito, zapatito, zapatito. Y la vueltecida. ¡Vueltecida! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Ahí te va, que yo soy yo sola! ¡Así, así, 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 así! ¡Así, así, así! ¡Eso! ¡Vueltecida! 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 ¡Eh, eh, eh! ¡Vueltecida! ¡No pasa lo que yo me voy a hacer! ¡Así! ¡Ahora! Los que no se cansaron, que levanten las manos arriba ¿Dónde están las cervezas? ¿Dónde está la mancha más alegre? ¿Dónde está la mancha más alegre? Que levanten las manos arriba Saltando un poquito arriba Saltando un poquito arriba Saltando un poquito arriba ¡Eso! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Eso! ¡Sí, sí, sí! Y hay marchado lejos ¿Tienes otro amante? Amén. Que yo voy a sufrir Al estar sin ti Y ahora me encuentro Feliz porque te fuiste Feliz porque te quise Y ya no voy a matar La mamita salida Sí, sí, sí ¿Dónde está la manita? Eso Y los chingos y los chingos Y los chingos Eso ¡Los chingos! Sí, sí, sí ¡Los chingos! ¡Los chingos y los chingos y los chingos! Las manitos arriba, las manitos Arriba, las manitos Me ha dicho que en Tlaxamarca Canta muy lindo todo el público Eso ¡Vamos a cantar! ¿Quieres escucharlo bien fuerte? ¡Hombre, Simo, miren! ¡Amor! ¡Los chingos y los chingos! ¡Los chingos y los chingos y los chingos! ¡Los chingos y los chingos y los chingos y los chingos y los chingos! ¡Los chingos y los 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 chingos! Y al marchar Que de su trono Eso no me interesa ¡Vamos! Y a lo que tú quieres Que yo voy a llorar Que yo voy a sufrir A besar sin ti Eso no dice Y ahora me encuentro Feliz porque te quise Feliz porque te fuiste ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos al marchar! ¡Vamos al marchar! ¡Saltando, saltando, saltando! ¡Sí, sí, sí! ¡Vamos! ¡Vamos al marchar! ¡Lamaditos arriba, lamaditos arriba! ¡Lamaditos arriba! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Sí, sí, sí! ¡Aléjate y déjate! ¡No te importo mi cariño! Ya no vuelvas a buscarme, tu amor no vale nada Me dejaste, me dejaste, me corto mi cariño No vuelvas a buscarme, tu amor no vale nada La manito se me va Y la manito se me va, y la manito se me va, y la manito se me va Y la buenicina Zapatialito Oigan los sombrinos Zapatialito 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 Así, 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 así Guapa, guapa, guapa Así te puedes ir, así te puedes ir Se pateando, se pateando, se pateando ¡Fuentecina! 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 ¡Dios, así! ¡Fuentecina! 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 Queremos saber si ya se cansaron ¡Se cansaron! ¡Que levante la mano el que no se ha cansado! ¡Quién va! Solamente un amor La gente de Trujillo Mis amigos de Ancash ¿Dónde está la gente de Piura, Piura Los Norteños Ciclayo Zumbel ¿Dónde? La gente de Huánuco, Huánuco ¿Qué está? Anita de Huánuco Claro, que estoy discutiendo También presentes esta noche Claro, Daisy ¿Han ido toda la gente de la provincia de Cajamarca? Así es Y tú, recién llegadito de los de Europa, ¿verdad? También, de las Europa Soy un ayacuchano y peruano como todos ustedes Mi gran amigo, Lesslie Qué bueno ¿Y dónde está la mancha más alegre? A ver, las mujeres A ver, ¿dónde están las chicas solteras? ¡Un grito! Las mamitos arriba, las mamitos arriba Arriba Arriba, las cervezas ¿Dónde están las cervezas? ¿Dónde están las cervezas? Soy de Ailisa Y vamos a la gente trabajadora Que levanta la mano arriba ¡Eso! 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 y empobrar las heridas que en mi corazón como dice solamente un amor solamente un amor de bella pobreza sanar este dolor solamente un amor solamente un amor de bella pobreza sanar este dolor la manito se riva solamente un amor podré curar las heridas que en mi corazón solamente un amor la cerveza se riva y la mano 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 se riva ¿Quién podrá? ¿Quién podrá? ¿Quién podrá ser herido que hay en mi corazón? ¡Lo que dice! Solamente un amor, solamente un amor De bella pureza, sanar este dolor Solamente un amor, solamente un amor De bella pureza, sanar este dolor Y así, 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 así Solo tu precioso amor, mis heridas las curó Y en tus manos voy a hallar el amor que yo busqué Solo tu precioso amor, mis heridas las curó Y en tus manos voy a hallar el amor que yo busqué ¡Eso! ¡Está como bailo la mujer! ¡Sapatito! 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 ¡Yo sé lo que ha ganado! ¡Y la vueltas! ¡Ey! ¡Fueltas! 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 ¡Gracias! ¡Fueltesina! 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 ¡Y eso! ¡Sí, sí! ¡Y eso! ¡Sapadida! ¡Sapadidad! ¡Y eso! ¡Y eso ya! ¡Sí signor! ¡Se cansan! ¡Salón! ¡Quieren seguir bailando! ¡Eso! ¡Fuegan los aplausos! Gracias, ¿dónde están las cervecitas?